Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Hola, muy buenas a todos Continuamos con lo que habíamos dejado en el anterior capítulo Que ya habíamos salido Habíamos escapado de los orcos Vamos a la orilla El que vuelva a hacerlo, está muerto Disculpad, pero sois de la ciudad del lago, si no me equivoco Esa barcaza de ahí, ¿no la alquilaríais por casualidad? Necesitamos comida, provisiones, armas ¿Puedes ayudarnos? Nadie entra en la ciudad del lago sin el consentimiento del gobernador ¿Algún modo habrá de entrar en esa ciudad sin ser visto? Lo hay Pero necesitáis un contrabandista Por lo que pagaríamos el doble ¡Qué guapo, tío! Manejamos el barco Hostias, qué guapo, ¿no? Pues ya no queda mucho Queda la misión de Escaroz Que será una misión o dos Y... Bueno Esto Una misioncita más Y Erebor Creo que quedan tres o cuatro misiones, ¿eh? Por lo que veo ¿Dónde es? Nos estamos yendo a tomar por culo, tío Por ahí, ¿no? Me recuerda esto Un poco a Osgiliath Mira por ahí Eh, me gusta esto de ir con barco Es bastante gracioso ¿Eres tú, bardo? Lo siento La entrada de la ciudad Tiene que estar despejada Para una barcaza de pesca Así que A menos que tengas pescado En esos barriles Tendrás que esperar Pues si tengo pescado, ¿no? Vale Perfecto Vale 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 Adelante 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 toda Tenemos que meter unos pocos pescados Para poder acceder A la ciudad Ah, madre mía Ey, ¿qué hace ahí, Bill? Más pescados Más pescados Más pescados Más pescados Vale Pues ahí te queda, chaval Vale Parece que no Pero es algo Raro de manejar El barco este Hola ¿Es ese el pescado Que estamos esperando? Excelente ¡Abre la puerta! Vale La compañía sin armas Tras caer en manos De los elfos Entró en la ciudad Subrepticiamente Para buscar equipamiento Y reabastecerse Seguidme Seguidme Padre Aquí estás Estaba preocupada La taza del váter Aceptaste el dinero ¿Dónde están las armas? Te pagamos A cambio de armas Hachas y espadas De hierro forjado No encontraréis nada mejor Fuera de la armería Todas las armas de hierro Se guardan allí Bajo llave Vale Tengo que subir A la armería ¿No? Uy Tengo que comer Al gordete Ah no Hay que hacer una torre Vale Para adentro Eso es una vallelanza Solo una flecha negra Disparada desde una vallelanza Podría atravesar su piel El día que Smaug Destruyó un valle Si ese día Los hombres Hubieran sido certeros Todo habría sido muy distinto En cuanto tengamos las armas Nos vamos a la montaña Vale Pues nada Tenemos que activar esto Parece que no funciona No No Vale 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 Que esto es lo que había que hacer Ahora esto por aquí Y esto por ahí Vale Vale Si no Vale Vale No Que está aquí Vale Vale Perfecto, la primera espada, vale, mira, tenemos que construir algo más, que hace tiempo no construíamos nada, vale, una chiquitina, ahora una pieza de estas, vale, perfecto, ah no, falta esto, vale, vale, hop, vamos a subir a la parte de arriba, y aquí necesitamos la compañía de un enano, vale, vale, con esto, vale, déjame, vale, ya tenemos el arco, vale, un arma menos, falta la otra espada, vale, vale, y la lanza hasta aquí, vale, la tenemos perfecto, perfecto, esto de aquí, aquí no hay nada, vale, 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 aquí tenemos la otra espada, ah no, era un escudo y un hacha, por falta la otra espada, vale, que donde el diablo es esta la espada, tío, vale, a ver aquí que hay, aquí no hay nada, vale, 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 donde diablos estará.. porque nos falta solo eso, vale, Dos a cuatro Vale, que está aquí Hay que mover esto Vale Amigo Vale, nada, he puesto algo de música Porque es que no se escucha nada Y es un poco triste Vale, perfecto Ya tenemos todo Pero este está envenenado Y está jodido ¿Qué significa todo esto? Estaban robando armas, señor Somos los enanos de Erebor Venimos a reclamar Nuestras tierras ¡Muerte! Eso es lo que nos espera ¿Habéis olvidado lo que le pasó a Valle? Fue Gyrion Señor de Valle Tu antepasado Quien no logró matar a la bestia Gyrion le alcanzó Se soltó una escama del ala izquierda Una flecha más Y habría matado al dragón Eso es una leyenda, muchacho ¿Queréis compartir Toda La gran riqueza de nuestro pueblo? A eso yo os digo ¡Bienvenido! ¡Rey bajo la montaña! ¡Buen regreso! ¡Buen regreso! ¡Buen regreso! ¡Una a todos! Tú no Y únete a nosotros cuando estés bien Yo me quedo con el chico Qué mal, tío ¿Kiri está enfermo? No Estoy harto de enanos ¡Largo! Necesito hierbas ¿Tienes hojas de reyes? Aquí no Se las damos a los cerdos De acuerdo Pues esta misión es larga ¿Eh? A ver cuando vienen los orcos ¿No? ¡Uy! ¡Digo! ¡Digo! Se ha ido Necesitamos hacer trampas Para el cerdo No entiendo muy bien esto A ver Que me aclare Necesitamos aquí algo A ver A ver Coge esto Coge esto No se me ha caído Coge aquí hay para hacer una escalera ¿Sabes? Y haciendo el idiota Tío A la otra una vez Ah ¿Por qué macho? Esto es O sea Es que nos miento He estado aquí un buen rato Sin saber qué coño había que hacer Desesperado Diciendo ¿Pero qué coño habrá que hacer aquí? Dame las plantas Coño Dame las plantas Coño Coño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Tengo que enfrentarnos a este canal. ¡Vamos! 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 Y las bolas le va a perseguir. Y este capo es aquí. No te hacía falta saberlo. ¡Ahí está! ¡Bardo! Protégela. Que nadie la encuentre. Yo me ocupo de ellos. ¡Vete! ¿Estás detenido? ¿De qué se me acusan? De lo que quiera el gobernador. ¡Huye! Vale, me parece que ya acabamos con estos. Si. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Comentar que os haya parecido. Y creo ya que en el siguiente capítulo será el final. Bueno, el final, pero el final. Porque realmente ya vamos a ir a donde estás, Mau. Así que... Esto está quedado, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!